Tarta goteo, una auténtica locura. Fijaos qué pintaza que tiene, no te puedes perder este vídeo. Muy buenas, bienvenidos un día más a Kukinando, vuestro canal de cocina, y hoy os voy a enseñar paso a paso cómo hacer esta espectacular tarta goteo. Este vídeo es una colaboración con Aliexpress, me dijeron, oye, queremos hacer un vídeo contigo y te vamos a mandar unos cuantos productos, y vi este producto, esta base para tartas, para decorar tartas y poder moverlas, y dije, esta es perfecta para hacer la tarta goteo y enseñársela a todos mis seguidores, así que este es uno de los productos que vais a ver en este vídeo, estoy encantadísimo porque tiene una calidad brutal. Luego tenemos esta báscula pequeñita, que pesa hasta 5 kilos, es pequeñita, pero aguanta bastante, y en este vídeo igual la vamos a estar usando, va genial. Y el tercer producto que elegí es esto que veis aquí, una base para cortar el pan, que además podéis quitar esto para luego limpiar las migas. Muy útil, aunque en este vídeo no la vamos a usar, es un producto que yo en mi día a día, segurísimo, que le voy a dar caña. Venga, comenzamos, y recordad que abajo en la cajita de la información tenéis los enlaces a estos productos con cupones de descuento y cupones si es la primera vez que compráis en la web de Aliexpress. ¡Vamos al lío! Bueno, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a empezar con los bizcochos. Vamos a incorporar al vaso 400 gramos de azúcar blanco. Colocamos el miximizer, de esta forma no vamos a ensuciar el resto del vaso, esto os lo aseguro. Y vamos a pulverizar durante un minuto en velocidad 10. Transcurrido este tiempo ponemos 400 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y a ser posible en trocitos. Añadimos media cucharadita de sal, ponemos una cucharadita de esencia de vainilla, colocamos tapa y cubilete y vamos a programar durante un minuto en velocidad 4. Transcurrido este minuto colocamos la mariposa. Y vamos a mezclar de nuevo dos minutos más, esta vez en velocidad 4. Bajamos los ingredientes al fondo del vaso y vamos a incorporar 6 huevos. Añadimos 50 gramos de cacao puro en polvo. Un sobre de levadura química en polvo. Ponemos la tapa y vamos a programar durante 3 minutos en velocidad 4. Ahora ya tan solo nos quedaría incorporar la harina, 350 gramos de harina de repostería. Y vamos a mezclar durante un minuto más en velocidad 4. Ahora ya tenemos la mezcla de nuestros bizcochos, quitamos la mariposa, rebañamos bien para que caiga dentro del vaso y tenemos que tener preparado el molde donde vayamos a hacer el bizcocho. En esta receta si tenéis varios moldes podéis adelantar un montón porque ahora lo que tendréis que hacer es hornear 500 gramos de la mezcla en un molde y así repetirlo tres veces. Yo como tengo varios moldes pues lo que hago es hacerlos los tres de golpe. Tenemos que pesar 500 gramos de la mezcla en cada molde. Yo esto los he engrasado con el spray que uso yo. Si no tenéis spray pues le dais con un poquito de mantequilla para que luego podáis desmoldar fácilmente. Bueno y con el horno precalentado a 180 grados vamos a hornear durante 40 minutos aproximadamente. Decir que los moldes que he utilizado yo son de 18 centímetros de diámetro y salen perfectos los bizcochos. Hacidos estos 40 minutos sacamos los bizcochos, dejamos que atemperen y yo lo que hago es pegarle un tajo con el cuchillo para que queden más o menos lisos e iguales y así la tarta quede bien chula cuando la vayamos a montar. Cuando los hayamos cortado pues los dejamos en un lugar fresquito para que sigan atemperándose y continuamos con la receta. Vamos a hacer el relleno. De nuevo colocamos la mariposa en nuestra Thermomix y añadimos al vaso queso mascarpone vamos a necesitar 300 gramos incorporamos 15 gramos de cacao añadimos 100 gramos de azúcar blanco ponemos tapa y cubilete y programamos en velocidad 3 y medio vamos a hacer nata montada así que lo que tenéis que hacer es ir echándole un ojo por el bocal porque ya sabéis que la nata depende de muchos factores entonces no a todo el mundo le va a tardar lo mismo cuando ya notéis que cambia el ruido pues es que ya estaría lista y lo que hacemos es quitar la mariposa y retirar la nata. Aquí os doy un consejo pensaba que tenía una manga pastelera pero no tenía así que lo que hice fue utilizar una bolsa de estas de plástico de Ikea y luego la hice un agujerito y lo utilicé a modo manga pastelera recurso super casero por si acaso algún día queréis echar mano a la manga pastelera y no la tenéis bueno lo que tenemos que hacer es rellenar la base de dos de los bizcochos y una vez que tengamos la base rellenada ponemos el plátano más o menos yo utilicé dos plátanos y los corté en rodajas cuando ya hayáis echado el plátano yo le eché fideos de chocolate y lo que hice fue empezar a montar la tarta en la base giratoria que tengo posee un plato y en el plato eche un poquito de la crema para que luego no se nos moviese el bizcocho coloque el primer piso coloque el segundo piso y luego coloque el tercero y ya una vez que he colocado los tres pues más o menos ajusto para que no parezca esto la torre de pizza cuando ya tengamos todo pues quitamos el exceso de crema para que luego pues nos quede chula la tarta venga ahora vamos a hacer la cobertura volvemos a poner de nuevo la mariposa en nuestra termo mix y vamos a incorporar cuatro claras de huevo vamos a hacer merengue incorporamos 320 gramos de azúcar añadimos una pizca de sal y una cucharadita de zumo de limón ahora sí vamos a programar 7 minutos 37 grados en velocidad 3 y medio esta es la mejor forma de hacer merengue transcurrido estos siete minutos ahora lo que volvemos a hacer es volver a programar cinco minutos esta vez sin temperatura en velocidad 3 y medio y tras estos pasos pues ya tenemos nuestro merengue listo retiramos a un bol y continuamos con nuestra receta echamos mantequilla 350 gramos de mantequilla ser posible a temperatura ambiente yo lo que hice fue calentarla en el micro y me pase un poco así que estaba casi líquida pero bueno no pasa nada añadimos 120 gramos de leche entera ponemos 320 gramos de azúcar blanco tapa cubilete y vamos a programar tres minutos en velocidad 3 quitamos la mariposa y retiramos la mezcla a un tupper nos vamos de nuevo a nuestra máquina sin lavar el vaso ni nada y vamos a incorporar 150 gramos de la crema de mantequilla que acabamos de hacer y todo el merengue que hemos reservado anteriormente vamos a mezclar durante 10 segundos en velocidad 3 añadimos 200 gramos más de la crema de mantequilla y volvemos a mezclar 10 segundos en velocidad 3 y por último añadimos la crema de mantequilla restante esto lo hacemos para que no se nos formen grumos y ahora sí que sí por último 20 segundos velocidad 3 quitamos la mariposa y reservamos 300 gramos de la mezcla que acabamos de hacer vamos a comenzar a untar en nuestro bizcocho yo me ayudo de estos accesorios que traía la base giratoria la verdad es que va genial para este tipo de tartas si queréis obtener un resultado lo más pro posible pues yo os aconsejo que utilicéis este tipo de accesorios porque es con lo único que os va a quedar de esta manera vamos profesional venga añadimos el resto de la mezcla que tenemos e incorporamos 15 gramos de cacao en polvo removemos un poquito ahí con la espátula y volví programamos 5 segundos en velocidad 3 retiramos esta mezcla y ahora la tarta la sacamos del frigorífico que antes nos lo dije tenemos que meter la tarta en el frigo para que se compacte la primera capa y ahora podamos untar esta segunda capa que ya tiene cacao nos volvemos a ayudar de nuestro accesorio y una vez que tengamos ya perfeccionar la tarta de nuevo al frigorífico para que esto se ponga duro se va a poner duro muy fácilmente porque lleva mantequilla entonces la mantequilla pues es lo que tiene se pone dura rápidamente en un bol con agua incorporamos tres hojas de gelatina y reservamos nos vamos a nuestra termo mix y añadimos 60 gramos de agua ponemos 110 gramos de azúcar blanco y vamos a programar 5 minutos 105 grados velocidad 2 y medio echamos 75 gramos de chocolate fondant 50% cacao directamente con lo caliente que está el agua pues programando nada 20 segundos en velocidad 2 y medio se va a deshacer añadimos cacao en polvo 15 gramos de cacao en polvo y programamos 20 segundos en velocidad 4 incorporamos 30 gramos de nata y volvemos a programar 20 segundos más en velocidad 4 y por último escurrimos bien la gelatina y la incorporamos al vaso programamos 15 minutos en velocidad 2 lo que va a hacer la máquina y es mover la mezcla para que la gelatina entre en contacto con todo el chocolate y ahora después transcurrido este tiempo lo retiramos a un bol y la gelatina va a empezar a hacer su efecto va a empezar a poner más denso este chocolate y tenemos que moverlo cada cinco minutos tenemos que tenerlo ahí dejando que haga su efecto la gelatina durante aproximadamente pues en 20 minutos media hora lo vas a ir viendo cuando veáis que tiene la consistencia para echarlo encima de la tarta y que no esté muy líquido pero que esté así como estilo bechamel pues es cuando tenéis que empezar a echarlo por encima de la tarta sacáis la tarta ya de el frigorífico y comenzáis con mucho cuidado de una cucharita a dejar caer chocolate el por arriba de la tarta os aconsejo como estáis viendo la imagen que empecéis por el exterior y dejéis el interior de la tarta para lo último y una vez que hemos hecho al chocolate yo os aconsejo que la decoréis cuanto antes podéis decorarla cuando se comparte el chocolate pero creo que va a quedar un poco peor es mejor decorarla con el chocolate todavía pues recién echado que no se ha compactado para que pues eso se integre lo que es la decoración con la tarta y que le podéis poner a esta tarta de decoración bueno pues yo le puse estos barquillos que veis le puse bolas de cereales bañadas en chocolate le puse bombones ferrero no sé le puse kinder bueno pero bueno que podéis poner lo que más os guste porque es vuestra decoración es vuestra tarta y podéis hacer absolutamente lo que queráis aquí tenéis la mía ya es la presentación final es una auténtica locura ahí la estáis viendo una vez abierta estaba buenísima estaba buenísima para una ocasión especial es una tarta ideal así que espero que la llevéis a cabo y que me la enseñe en las redes sociales cuquitos nos vemos en el próximo vídeo un saludo cuquitos un saludo cuquitos